La placa ley fundamental de la estupidez humana, sin apuntar, siempre y inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. Los autores del Antiguo Testamento eran conscientes de la existencia del alma. La primera ley fundamental y la parafrasearon a la matrimonio de estupidez humana. Es de un enus, pero cogieron una exageración poética. El número de personas estupidas no puede ser infinito porque el número de personas más es finito. A primer vista la aflamación puede parecer ideal, o más bien media, o poca generosa, o quitar las tres cosas a la vez. Sin embargo, un examen más atento revela la auténtica verdadera de esta aflamación. Consiguérese lo que sigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!